Música 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 Pásale con Alberto Diego No tienes default con Alberto Diego No tienes default con Alberto Diego No tienes de default con Alberto Diego No metes No metes a ser No metes a ser No metes a ser No metes a ser Ve tranquilo Acá no me salte el abierto En servicio En servicio Hacemos nueces Ahí está, mira Así de ponche y todo ¡Eh, patro! ¡Eh, patro! ¡Eh, patro! ¡Eh, patro! Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, muchachos Nos vamos a acercar por la calle ¡Gracias! ¡Gracias! Yo se les voy a pedir, por favor Es que no nos abandonemos Nos vamos a acompañar Hasta la puerta del cielo Atenso que ustedes van de lado ¡Gracias! 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 ¡Escuches! ¡Gracias! ¡Gracias! En fila, en fila Lo que les voy a pedir es que Ustedes los saluden Y regresamos, ¿está bien? ¡Sí! ¡Gracias! Bueno, estamos llegando a salud a Roberto ¡Ven! 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 ¡Esperen! 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 ¡Ven! ¡Esperen! 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 ¡No esperen! ¡Esperen! ¡Compañeros! ¡A ver! ¡Compañeras! Hagamos fila de cuatro de la I4 Cuatro de Entreguida Cuatro de la Triple Cuatro de Somos ¡Hacemos las filas! ¡Ven! ¡Ven! ¡Esperen! Mirá! boy tadrán ейpar Chanado Podemos el señor presidente thếch Atienda, vayan atrás de ellos, un solo bloque, por favor. Bueno, ahí vamos camino a salvar a Alberto, con todos los Koopas en movimiento, vamos avanzando. Con la presencia también de Vero Caliba. Uy, no sabía que era eso, pero ¿qué es eso? Camino a saludar al presidente Alberto Fernández, con la presencia de la diputada Vero Caliba, todos los referentes del movimiento Evita, con los Koopas y el calor de la militancia. Vamos llegando a saludar a Alberto.